Bueno amigos, yo no sé si ustedes están viendo doble, pero yo desde el Snapchat yo me confundo. Fabiola Erra y Maura Mbosa. ¿Hermanas, primas, alejadas o cómo? Somos hermanas gemelos. Cualquiera lo diría. Bueno, serían trillizas con tu hermana. Exacto. Bueno, yo que soy gemela, eso le estaba contando a Mauren, que a mi hermana y yo no nos parecemos en nada. Y desde yo somos súper parecidas, muchísima gente nos dice eso. ¿Viste a Mauren? Se parecimos con a vos. Y a Mauren le dicen lo mismo. Así que aquí ya nos encontramos, nos conocimos y tienen razón. Mauren, ¿y habías tenido la oportunidad de conocer a Fabiola o hasta hoy? Hoy es la primera vez que la conozco, sí. No, pero es que de verdad yo todavía estoy impresionado de ver las juntas. Porque véanlas, véanlas bien, ellas sí se parecen bastante. ¿A vos no te ha dado nunca como por modelar o algo así? ¿No tenés como ese instinto de mí? No, no lo miro definitivamente. ¿Y a vos me imagino que sí te gustaría en algún momento presentar noticias? Bueno, sí, podría ser, ¿por qué no? Claro. Y Fabiola está súper invitada para que participe en Señora Costa Rica, así que, verdad, también. ¿Aceptaría la invitación, Fabiola? Uno nunca puede decir que no, verdad, pero ahorita no están mis planes. No sé, me da mucha pena, la verdad. Y no han investigado, a ver si a lo mejor son familia lejana, primas o algo. Tal vez por el apellido, no hay forma. No, Mauren, ¿qué apellido son? ¿El segundo? José Quesada. Yo soy Herva Lara. Sí, no, definitivamente. Por el lado diferente. Bueno, opinen ustedes, se parecen o no se parecen. Aquí se las dejo, nada más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.